¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baja, top, top, después, después, top, para atrás, top, 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 sube, top, bien, bien estáis, bloqueo, bien, bien, muy bien, está perfecto. Bueno amigos, estábamos haciendo con Juanjo un ejercicio en el que yo tengo que discernir puntos de impacto respecto a la trayectoria de la pelota, es una de las cosas importantes que hay en tenis a la hora de entrenar bien para la competición, también está el tema de, por supuesto, la toma de decisiones y en qué manera puedo tomar yo la iniciativa, no siempre se puede tomar la iniciativa, entonces hay dos máximas en tenis que son tratar cada pelota según sus méritos y tratar también cada pelota según los méritos que tengo yo y en este tipo de entrenos es donde intentamos aglutinar este tipo de conceptos que no son fáciles. Si quieres entrenar con esta metodología que está ya probada y conseguir buenos resultados en competición, tanto en torneos ATP como en torneos clasificatorios para Agüita, los dos, ven a Madrid, ven a IST y entrenar con nosotros.